Bienvenidos a Reporte Unidad de este miércoles 16 de septiembre de 2015. Estos son los titulares. Torre Alba, frontera occidental bajo estado de sitio. 500 bolívares cuesta un kilo de harina de maíz en La Guajira. Voluntad Popular llama a vencer el miedo y desesperanza. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Desabastecimiento y corrupción campean a la par del estado de excepción que aplica el gobierno en la frontera occidental del país. Así lo manifestó el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torre Alba, al rechazar la extensión a otros municipios del Zulia y Apure, ahora bajo estado de sitio. El señor Nicolás Maduro, el señor Diosdado Cabello, insiste en una operación de secuestro del país. Esta situación de estado de excepción no tiene absolutamente nada que ver ni con el tema del contrabando ni con el tema de la inseguridad en la frontera. Son pretextos, lo prueban los hechos, no es mi opinión, son los hechos. A 25 días del cierre de la frontera en el Táchira continúa el problema del contrabando, continúa el problema de la inseguridad. Torre Alba afirmó que la Unidad Democrática realizará recorridos casa por casa para atender los problemas de la gente que está sufriendo las consecuencias de esta medida y subrayó que el estado de excepción no cambiará la intención de voto de las parlamentarias. El problema del contrabando del combustible no es exactamente resoluble por la vía del cierre de la frontera. Esto es una medida que está orientada fundamentalmente a incidir, a opacar, a destruir el potencial de cambio que tienen las elecciones el próximo 6 de diciembre. Expresó que todos los planes de seguridad del gobierno en conjunto con esta medida absurda de decretar estados de excepción ha sido un fracaso y el gobierno debe rectificar. En La Guajira existe una problemática social y económica que impide el desarrollo de la etnia huayú. Los servicios básicos brillan por su ausencia y las infraestructuras de salud están deterioradas y sin insumos. Veamos esta segunda entrega en el recorrido de Reporte Unidad por esta tierra. Desde hace una semana este municipio forma parte del estado de excepción que aplica el gobierno. Sus habitantes siguen la vida entre la desidia y las colas para acceder a los alimentos. Las familias pueden comprar comida el día que le toque a su consejo comunal. Les venden una bolsa que contiene apenas pocos productos básicos. En Paragua y Poa los camiones de distribución nos surten los abastos y los comerciantes deben comprar con sobreprecio. Aquí nos traen los productos, los víveres, uno los compra por caro. A veces compramos las harinas por 500, el arroz por 500, el azúcar por 400. Al menos cinco alcabalas con efectivos militares ocasionan una larga cola de vehículos al solicitarles una carta de residencia para poder acceder a los municipios bajo estado de excepción. Habitantes del sector denunciaron que estos controles no se aplican a ciertas horas del día y que la corrupción se apodera del lugar. Los consejos comunales ahorita están vendiendo lo que se llaman eso, el certificado de que son de aquí, ¿cómo se llama eso? Constancia. Ajá. ¿Sabe cuánto lo están vendiendo? 5 mil. A los maracuches que vienen allá a traer comida para acá. Ellos dicen, no, cerramos la frontera. ¿Qué frontera? Esto no es frontera. Esto es Paraguay Pobla, región Zuliana. La frontera es allá. Y fíjate bien, si ustedes se quedaran más que sea, duran una medianoche aquí hasta las 3 de la mañana. Si es posible, nosotros nos ponemos de acuerdo, les cuidamos las espaldas a ustedes y van a ver los carros que pasan. Te pasan de 70, 80, 20 por caravana. Pasa comida, pasa cerveza. La salud tampoco está garantizada en la región, que no cuenta con estructuras adecuadas. El único ambulatorio funciona en lo que iba a ser el Hospital Binacional de Paraguay Pobla, que debió culminarse el año pasado, sin embargo, aún está en ruinas. Fue Binacional dos días. Vino un colombiano allá a trabajar aquí. Ni comida ni nada, porque él creía que le iban a dar tal chinchorro, le iban a dar cama, le iban a dar tal... No, él tenía que traer su cosa de Colombia, acá. Trajeron una ambulancia y yo no sé dónde está esa ambulancia. No hay insumo. No hay nada. Los pueblos guajiros tienen que comprar la jeringa, el yerco. Todo tienen que comprar porque aquí no hay nada. La farmacia aquí, parece que pasó la pelona. Otra obra inconclusa es el Parque Eólico, promesa del fallecido Hugo Chávez. El pueblo de La Guajira hace un llamado a las autoridades. Tenemos que despertarnos, tenemos que... No podemos seguir con los brazos cruzados, no podemos seguir durmiendo, no podemos hacer nada. Porque si esto, si seguimos, no despertamos, aquí nunca habrá dolencia para nosotros. Así está la situación en esta tierra, bajo autoridades que aplican a medias la ley. Una comunidad que por el olvido de un gobierno se las arregla para enfrentar el hambre y la pobreza. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlo para el infierno. Representantes de Un Nuevo Tiempo anunciaron que exigirán el retorno inmediato de su líder fundador y ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Indicaron que las razones que lo mantienen alejado de su patria han sido injustas e inconstitucionales, por lo que ya es hora de que regrese al país. Sabemos que va a ser sometido a los rigores de un gobierno que no acepta disenso político. Sin embargo, a pesar de ese sacrificio, hemos analizado la situación, hemos pedido a Manuel que regrese. Su esposa y actual alcalde de Maracaibo, Evelyn de Rosales, aseguró que la persecución contra su esposo solo obedece al miedo que le tiene el gobierno a su liderazgo. Vamos a exigir el regreso de uno de los líderes que viene a ser un factor determinante en la reconstrucción de este país. El dirigente Luis Emilio Rondón afirmó que 46 candidatos de Un Nuevo Tiempo alcanzarán un curul en la Asamblea Nacional y trabajarán por la reconciliación de los venezolanos. Además, el alcalde del municipio, Antonio José de Sucre, en Barinas, Ronald Aguilar, informó que Manuel Rosales, a pesar de estar ausente físicamente, nunca ha dejado de luchar por rescatar la democracia venezolana. Que la primera ley que emane de la nueva Asamblea Nacional sea la ley de la reconciliación y la amnistía política y liberemos a todos. Por cierto, Manuel, a ti te maldijo el expresidente de ese momento. Somos miles los barineses que te bendecimos desde aquí, desde la capital hoy que estamos. Un Nuevo Tiempo indicó que siguen activos para lograr el triunfo en las parlamentarias, así como el retorno de Rosales. David Smolansky llamó a vencer el miedo y la desesperanza en las calles pacíficamente este próximo 19 de septiembre. El alcalde del municipio Latillo y dirigente nacional de Voluntad Popular, David Smolansky, instó a participar en la convocatoria que será a nivel nacional. En el caso del área metropolitana de Caracas, el punto de concentración es la avenida Francisco de Miranda a partir de las 10 de la mañana. Invita a los asistentes a vestir prendas blancas. Esta es una movilización para que nosotros no solamente nos digamos, como venezolanos, sino le digamos al mundo que la inmensa mayoría de los ciudadanos queremos vivir en un país de libertades y no de restricciones. Queremos vivir en un país de oportunidades y no de incertidumbre. Queremos vivir en un país de seguridad y no de violencia. Queremos vivir en un país donde haya justicia y no impunidad. Queremos vivir en un país donde haya educación y no de excepción escolar. Queremos un país donde el derecho a la salud esté consagrado y no se nos esté muriendo gente en los pasillos por falta de insumos o por fallas de infraestructura. A su vez manifestó que esta convocatoria es un llamado para que la gente salga a votar el 6 de diciembre y cuide hasta el último voto para obligar al CNE a dar los resultados que la mayoría de los venezolanos expresarán en las urnas electorales. Activados en la agenda de los problemas sociales que afectan al ciudadano, candidatos de Primera Justicia reiteraron las propuestas para buscar solución al desabastecimiento, bajos salarios e inflación. En mi caso particular yo quiero presentar un plan que junto a la unidad pueda promover la producción nacional a través de una ley hecha en Venezuela. Que vamos a promover una ley de protección del salario. Si Hugo Chávez decía siempre que el salario más alto de Latinoamérica era el venezolano porque lo comparaba en dólares, ¿por qué no hacer que la renta petrolera en verdad llegue al pueblo haciendo un monto de bolívares equivalente a un monto en dólares para garantizar que el venezolano común no pierda su poder adquisitivo frente a la inflación que devora el dinero en los bolsillos de la gente? Y también promover una ley de impunidad cero. No es posible que en Venezuela el 98% de los casos no lleguen a juicio ni sean castigados porque robar, matar, delinquir en el país es un negocio redondo frente a una mafia donde están funcionarios públicos, jueces, fiscales involucrados. Y bien amigas y amigos hasta aquí nuestra emisión de este miércoles. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura. ¡Gracias!